Buenas cabros, ¿qué tal? Si quieren poder ver su PlayStation 4 en su celular con Android y manejarla obviamente desde su joystick, tienen que quedarse a ver el resto de este vídeo. Lo primero que deberán hacer será instalarse esta aplicación que les voy a dejar en la descripción del vídeo. Así que aquí abajo va a estar, le dan a instalar y esperamos aquí unos segunditos a que la instale. Esta aplicación está portada ya que es del Z3, del teléfono de Sony, pero servirá para los dispositivos Android desde el 4.4.4. Si es que les sirve a versiones anteriores, por favor, les agradecería que me lo dejen abajo en los comentarios. Acá ya está lista la aplicación, le damos en abrir y nos aparecerá esta configuración para el DualShock 4. Nosotros la omitimos y le damos acá arriba donde dice siguiente, para que nos mande directamente a la página de Sony para que configure nuestra cuenta. Vamos a ir a darle siguiente y ya se irá aquí a la página de Sony a configurar la cuenta. Como la mía ya está configurada, se salta esa parte, pero ustedes le tendrán que poner su correo electrónico y abajo su contraseña y listo, y ya llegarán aquí. Acá se demora unos segundos, así que vamos a pausar el video hasta que ya esté listo lo siguiente. Una vez lista la parte anterior, lo lanzará directo aquí, donde dice buscando PlayStation 4. Ustedes le darán a omitir y les pedirá un código, el cual vamos a ir a buscar a nuestra consola. Así que vamos a la Play. Bien amigos, ya estando en esta parte de aquí, nos vamos a ir directo a la consola y vamos a ir a la parte de configuraciones. Recuerden que deben estar en la cuenta en la cual iniciaron sesión en el teléfono. Vamos a ir aquí donde dice configuración de conexión de uso a distancia. Entramos ahí. Y el tercer apartado es agregar dispositivo. Vamos a entrar ahí y nos saldrá un número que va a funcionar por una cierta cantidad de segundos, así que no importa si lo muestro. Ahí dice 2649 y lo vamos a ingresar directamente acá. 26, 40, a ver, 49 y después dice 1234. Así que ya nos damos aquí 1234. Y le damos acá abajo en donde dice registrar. Registramos y ahí ya se va directamente a lo que es la consola y tendremos el uso a distancia desde el dispositivo. Le darán en siguiente, aceptar y tendrán acá el control para poder manejar su consola. Si se dan cuenta, va apareciendo exactamente arriba, lo mismo que acá. Y obviamente con los botones pueden ir manejándose. Si lo ubican desde el lado, lo podrán tener desde esta forma, así en el dispositivo. ¿Verdad? Todo ok. Para poder utilizar el joystick, vamos a tener que oprimir el botón PS del joystick. Y se me prendió la tela atrás, eso ya no importa, voy a apagarla. Y aquí ya los mandará a esta parte, a la de selección de usuario. Entonces, yo en mi caso tengo en el celular registrado el usuario de mi hermano, que sería ese que está ahí. Pero, ahora para poder jugar con el joystick, van a tener que moverse y seleccionar otro usuario. Y aquí ya podremos seleccionar para entrar a otro usuario y poder utilizarlo con el joystick, si se dan cuenta. Bien, así que bueno, ahí les dice arriba un mensaje, que para poder utilizarlo en este usuario tengo que apretar el botón PS de nuevo. Apreto el botón PS de nuevo y ya me deja aquí utilizarlo con el usuario. Bien, y aquí estoy con el joystick. Así que bueno, eso sería todo amigos, si es que les gusta el video, un like, cualquier tipo de duda, cualquier dato que se me haya pasado, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y trataré de ayudarlos lo antes posible. Así que un like al video y nos vemos en la próxima. Bueno cabros, ¿qué hay? Aquí estamos en The Last of Us. Y bueno, eso no queda muy bien. Y bueno, eso no queda muy bien.